En el vídeo de hoy te mostramos cómo hemos hecho un brazo horizontal para nuestro trípode, para poder grabar planos cenitales encima de la mesa de trabajo. ¡Muy buenas a todos! A los de siempre, gracias, y a los nuevos, bienvenidos. Junto con la barra, este brazo se compone por tres partes. El cabezal, o soporte del brazo, donde se desliza la barra, ubicado encima de la columna central del trípode. La rosca, que es lo que sería la zapata, donde enroscamos y asienta la cámara. Y en la parte trasera, un contrapeso para tener el brazo bien equilibrado. Cortamos unos 115 centímetros de barra de PVC para el brazo, y de ellos unos 5 centímetros para el cabezal de soporte. Con una broca hacemos un agujero en el tapón de 25, y calentamos una tuerca para termofijarla por dentro. Reforzamos la sujeción con pegamento fuerte. Con el adhesivo de PVC ensamblamos el tapón de 20 con el de 25. También pegamos el trozo de tubo y limpiamos el exceso de pegamento. Y finalmente pegamos la T. Para la parte de la rosca, haremos un agujero en los dos tapones y sujetaremos el tornillo en el tapón de 20 bien fuerte. Unimos también los dos tapones y los pegamos al extremo de la barra del brazo. Cortamos el tornillo con medida suficiente para roscar bien la cámara y que no sobre. Lijamos las imperfecciones para no dañar la rosca de la cámara. Pegamos una base de goma eva para que al roscar la cámara siente bien. Para la parte trasera hemos cogido un peso de hierro y le hemos atornillado un tapón de 20. Este contrapeso no lo pegaremos al tubo, sino que lo sujetaremos con un tornillo para poder sacarlo en caso de que queramos cambiar el cabezal central. Introducimos un manguito para poder manejar el brazo. Y sujetamos el contrapeso con el tornillo. Y ya tenemos el brazo para poder probarlo. Enroscamos el cabezal a la zapata de nuestro trípode. Y en la rosca el adaptador para grabar con el móvil. También lo hemos probado directamente con la cámara. Al pesar más, hemos ayudado al brazo con ayuda de contrapeso trasero. No. 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 Gracias por ver el video. También este sistema es fácil para recoger y no ocupa demasiado espacio. Esperamos que te haya gustado este proyecto y que te pueda servir de ayuda. Déjanos un comentario de qué te parece este trabajo. Danos un like, suscríbete y comparte en tus redes. A nosotros nos das mucho ánimo y nos ayudas a crecer. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!